Música ¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos un día más a Pokémon Trilogue Z Let's go, bienvenidos chicos a esta pedazo de serie que se está flipando cada día Estáis en estreno, full likes, full todo ¿Os amamos? ¿Os amamos mucho? Sí, en el último episodio hubo combatitos, hubo robadas, contraataques, hubo cosas bastante tilteantes, la verdad Hubo un poquito de cartas, un poquito de show, pero como siempre tiene que haber muchos me gustas y suscripciones Perfecto, todo el mundo con el pulgar arriba Bueno, tenemos nuevo equipo, ¿no? Eh, no Yo sí Bueno, yo no, pero tú sí, ¿no? Tú tienes un tantena por ahí a la vuelta, ¿no? Ay, es titama, ay, es titama Eiko, ¿lo conoces a este? ¿Me suena de algún lado? Me suena de algo, no sé por qué me suena Ha tenido que venir el pinadero a sustituirlo, de hecho El mío, no tiene intimidación por lo que sea, pero bueno Las caras como son Mala gestión, la verdad ¿Habéis cogido la caña? Porque toca pescar ahora, ¿eh? Un segundo, un segundo Eiko lleva a Explode, que le murió en el anterior capítulo en el equipo No digas nada y así lo sancionamos cuando lo use No digas nada, ¿eh? La multa que se va a comer Bueno Sin sentido Es que lo lleva en el equipo todo contento Perfecto Vale, ya estoy Ya tengo la caña de la vieja Porque aquí pueden salir Magikars, ¿eh? Eh, pueden salir Magikars, pero antes de nada Chao, chao, chao Chao, chao, chao Rodando, rodando Rodando, vamos a la primera Rodando Tuki Ojo, ojo ¿Cine? ¿Carta nueva? ¿Cine? ¿Carta nueva? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Uy ¿Carta nueva? Ojo Cartita nueva Uy, 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 uy ¿Cómo me gusta esto? Porque para aquel que no se haya enterado Tenemos cartas nuevas del episodio anterior Y ruleta nueva Perfecto Y ruleta nueva, preciosa, con el logo Vamos, rodando Giramos de nuevo Y a ver, ¿qué toca? A Pachi le veo muy callado Me da miedo Está muy tranquilo, Pachi Una cosa ¿Se puede usar La misma carta dos episodios seguidos? Sí, ¿no? ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Vale, vale O sea, ¿y a la misma persona? Sí, ¿no? Sí, sí, sí Claro O sea, yo podría tirar de nuevo contraataque a Echo Tranquilamente en el capítulo de hoy Ah, vale, vale Tranquila Tranquilamente No creo, no creo, ¿no? ¿Exceso de cine? ¿Y enojos? No creo, ¿no? No creo, ¿no? Bueno, por si acaso tengo aquí preparada la bufanda Todo bien Oy, oy, oy La bufanda del Madrid Vale, ahora Hay una carta aquí que ya no tiene sentido Hay que quitarla Que me tocó Tengo que tirar otra vez ¿Por? ¿Cuál? Porque me tocó Juego sucio El usuario no puede utilizar objetos curativos en todo el combate Ah Tira de nuevo Eso es para las ilegalidades de Oedic, claro Nada, tiro a otra, tiro a otra Ay Perdón No grabé esta Ahí está ¿Cómo? No me la gotes La segunda no la grabé No sé si grabé ninguna No lo puedo creer ¿Puede ser? ¿Pach? ¿Pachis se va boteando? ¿Puede ser? Antes de capturar el Pokémon de ruta Recordemos que dijimos que no íbamos a ser más ilegales Recordemos que estamos los tres bajo un pacto Bueno, Eddy, y lo por ti Porque eres el más ilegal de la historia Jugando a juego Absolutamente así Por eso mismo lo estoy diciendo De ahora en más Las ilegalidades van a ser fuertemente castigadas Estás muy seguro, Eddy Te puede venir en contra eso Lo sabes Sí, ya sé Pero bueno La gente ¿Para qué no se tiende la gente? Bueno, venga Bajaos de la directa Chicos Ahí no se puede capturar Porque es la misma ruta que la de arriba Ah, amigo Se ha estado haciendo ilegalidades Ay, ma Antes lo dice Eddy Perfecto Es increíble lo huesto Chicos Venga, pescar por aquí Se ha estado haciendo ilegal Perfecto Ojo ¿Un lapra chiquito? A ver ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¡Holo! Lube disracional Es eléctrico, ¿no? Parece No, se te bugueó todo Se me buguearon los gráficos de locos Yo dije Lube disracional Lube disracional La miran todos los gráficos Volando Volando Bueno, ahí está ¿Todo es Lube disracional? Perfecto El Lube dis de oro ¿Qué le pasa? Quiero este Lube dis en la miniatura Ha sido un champion a eco Esto acaba de ser histórico Ha sido brutal Bueno El mote de mi Lube dis lo lleva Sakura Por perro Grande cura Grande Sakura Grande Sakura Sakura El de Lube dis No, decílo vos No, no Patroclo, perfecto Grande patroclo El mío Tupac Espectacular Grande Tupac Pues nada Nos queda un Pokémon aquí A deber Porque solo sale Lube dis O Siempre puede entrar una ruleta ¿No? ¿De Pokémon de agua? De Pokémon tipo agua De iniciales tipo agua Yo la veo La verdad Una ruletita acuática Me sirve Cualquier excusa es buena Para tirar una ruleta Totalmente Una ruleta oceánica Propongo lo siguiente ¿Ruleta húmeda? Ay Dios Esta serie desvaría cada día Es espectacular Propongo Ruleta mojada Random Pokémon Generator Los seis primeros que sean De tipo agua Sin contar Vaporeon Ni iniciales Me tente fuerte Me tente fuerte Perdón Perdón Se llevan a una ruleta Y nos la ruleteamos Y punto Me parece bien Ok, acepto Acepto Firmo Firmo Perfecto Aquí tengo el random Pokémon Generator Ya no tiene ahí A dos clics Ya no tiene todo programado Como chambeo Chicos Ahí está Generamos Pum Uy ¿Cuántos de agua hay aquí? A ver Perfecto Chicos Preparaos Estos seis Pokémon Vienen a la ruleta Let's go ¡Oh! ¡Ulapras! ¡Ulapras! Eh Me dio un repetido Me la pegué Vale por dos Perfecto Perfecto Chicos Ruletiña ¿Para quién el primero? Para ti ¿Quién quiere ser? Te toca Te toca Que sea la verdad Chicos Por favor Va ¡Ay! ¡El mejor! ¡El mejor! ¡El mejor! ¡Está roto! ¡Qué suena! ¡Está roto! ¡Está roto! ¡Está roto! No quiero ni mirar No quiero ni mirar ¡Increíble! ¡Eh! ¡Eh! Si toca Lumineo Es Lumineo Sí Porque Finion ya salió Mmm Bastante Finion Es un chiquito Finion Perfecto ¿Para quién? ¿Para Pachi? Para mí Cierra ojos ¡Uy! No puede ser 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 Tanto cine No puede ser No puede tener tanta suerte Este chico Un Finion Es Lumineo Es Lumineo Es Lumineo No puede ser Dos ruletas seguidas O Eddy Llevándose el más fuerte ¿Viene? ¿Viene con papá? ¿Viene? ¿Viene con papá? No me puedo creer ¿Viene con papá? Es increíble Es increíble No me tengo una piña ¿No? ¡Ay! Voy volando Volando Fierro Espero tener un Lapraseta De ilegal De ilegal Es espectacular Bueno Después de la ilegalidad De las ruletas De Oeddy Podemos continuar ¿No? ¡Qué barbaridad! O sea Es que toca las ruletas Toca los juegos Toca todo Le gusta tocar a Oeddy Es increíble Soy toquetón Perdón Perdón Eres toqueteador Perro Vamos a capturar Porque Me va a salir un shiny Confío Totalmente Sí, sí, sí Pedazo corso Lo que me voy a comer Ya verás Sí Me voy a comer un No, no Me voy a comer un barwatch De grande A ver Oeddy El Pachi Perdón A ver Uh Staryu Staryu Está bien Pokémon No está mal Pokémon Un Staryu También Bueno Bueno Chicos Solo hay un Pokémon Las tres estrellas Ahí vamos He dicho Estas tres estrellas Dejadme un like Perros Hay tres estrellas ¿Saben también Que tienen tres estrellas? El firmamento Y en tu culo Mi elemento Bueno Esto se corta Eco Perfecto Sí, no, no Aquí hay un corte Voy a dejar ¿Saben que tiene tres estrellas? Y voy a cortar El siguiente Por favor Qué mal que me dejan Mis compañeros En el último episodio Te puse haciendo el boludo Al final ¿Lo viste? Sí Estoy Qué perros El mote de mi Starium Se lo lleva Sammy Grande suma Grande suma El mío se echó El mote de Pol Grande Pol Grande pula El motecito De mi Starium Se lo lleva Gaby Ángel Grande Gaby El diablo El Chata Segunda Pokémon La ruta Otro Starium Sí Creo que solo sale Starium ¡Oh, un Sheldr! ¡Oh! Nos lo generamos, ¿no? Los mismos Sí Qué ilegal eso, eh Menos mal que dijimos Que no se podía hacer ilegalidades Un Sheldr Perfecto Carámparo Dos Ya hace cinco Tres Encadenado Cuatro No me lo puedo creer Así me gusta Sheldr Así me gusta Está muy encadenado Bueno El motecito de mi Sheldr Se lo lleva Pilar Adrianarios Que dice Eco hizo trampa con la carta Y luego pone en otro comentario Pachi hizo trampa también con los restos Ya está El único que no hace trampa Soy yo El mío es el mote de Pipe Grande Pipe El mío de Zarma Grande Grande Zarma Bueno Toca lo que toca ahora, ¿no? Un poquito de gimnasio Un poquito de gimnasio Eh Vamos al gimnasio Con los Pokémon Con los que empezamos el capítulo, eh ¿Qué dices? ¿Estás loco? Voy a ir con un bol Mira, está un gimnasio roca Para los súbitos, sí A los súbitos, sí Los súbitos Los vamos a pasar volando Volando Sí, sí Yo no he cambiado ningún Pokémon Y por el shock Un poco Hola, perro Al fin nos conocemos Has tardado bastante en llegar hasta aquí ¿De verdad querías Bueno, qué Bueno, bueno Enfrentarte a mí Piénsatelo dos veces, anda Te aconsejo Piero, perro Pon bien eso, hombre Una buena estrategia O lo vas a lamentar Uh, nos amenaza Toma, usa esto para plantear el combate También te servirá para mover grande Ah, perfecto Igual es tipo lucha en este juego, creo Tipo roca, 100 de potencia Uy, te baja, ¿no? ¿Stats o no? No lo pone, pero creo que sí Posiblemente Es como una bocajarro, ¿no? Uh Sí, tiene pinta ¿Alguien sabe la información de este combate? No, ¿no? No Yo sí ¿De qué información me hablas? Gimnasio Relieve Nos van A explicar un poquito en este gimnasio Espero que no pase como el bicho O sea, ¿no sabéis nada de este gimnasio? No Yo sé que tiene fósiles Es todo lo que sé Perfecto Podría ser una cosa bastante importante Este gimnasio Empezamos con un combatito obligatorio Chicos, chill Venid para acá Bueno, no es obligatorio De hecho Pero vamos a hacerlo Perfecto Para ir entrando en calor Y rellenar un poquito el capítulo Vale, pero Yo diría De que Para hacerlo más interesante Empecemos con un Pokémon Que elija El de la izquierda Nos estamos inventando Las armas acá Me encanta Hay que dar show Vale, venga ¿Lo dice el que tiene Un Starrabi Y lo vais en el equipo? Exactamente Hay que dar show Venga, que los otros dos Elijan el Pokémon de otros Venga Dale, me gusta Yo creo que ese Ese Illumais Debería ser el que abra Ese Tiago tiene unas ganas de pelear Eh, no se puede cambiar turno 1 No, no, tanta norma no Tanta norma me parece excesivo ¿No? ¿Qué le hago? Ah, bueno, le hago encanto Le tiras un encanto Luz Lunar va volando Con Prankster Vale O Eddy Es que no veo bien Eh, a ver Tengo cositas La verdad es que Eddy Va volando, sí Eh, yo abriría con Está igual Raxover No sé Raxover Bueno, está bien Sí, Raxover Me va como un ataque tierra Y vale ¿Y Echo, Eddy? ¿Y Echo? Uy, ese serio Tiene unas ganas de pelear Lo vi Me lo dijo Yo creo que más Barraza ¿Barrasa? La verdad que era ese Yo creo que Barraza, ¿no? Barraza, Barraza, Barraza Bueno, lo metemos a Barraza Bueno, veremos Perfecto Pues nada Para adentro, chicos Ojalá tengan un ataque Lucha de locos Claro, es que pueden tener Ataques lucha Por eso Sí, sí, sí Seguro que sí Bueno Primer subduelbel Qué mal que empieces Hombre, tampoco tan mal, eh, perro No, me va a hacer Me va a hacer un ataque Tierra chiquito Me va a explicar Todos los tipos Todos los tipos posibles Me va a explicar A ver, encanto A ver, pero no A ver, protect Turno uno Uy, 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 uy Trampa rocas Picadura Au Finta Me quiere fintear Al lobby, bobo Trampa rocas Me metí Sí, a mí también, eh Me metí las rocas A mí A mí no me ha metido nada Aguanta bien ese, Barraza Sí, sí La verdad es que no está mal Tiene algo de roca Sí, ¿no? Espero Ahora Me voy a tiltear Que flipas Vale, picadura Picadura Uy, te come la valla Que come la valla Sí, sí Sí, sí Que valla Si no tengo ni valla Ni objetos Ni nada Va Relicant Uy, este me puede hacer algo Agua Esto no me gusta Rip Relicant no me gusta nada Hay un Aaron Tiene también Bueno, Aaron Chill Hay las rocas Bostezo Nah Bobo Bobo Me voy a dormir Pero me da igual Bobo, me va a agotar Me lo aguantó Robustez No me lo puedo creer ¿Dónde me senté? Tumba rocas ¿Dónde me senté? 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 Lo evité Voy volando Dejen de jugar Habitantes de Kalos Puede ser que este combate sea demasiado fácil Bastante fácil No te creas Tumba rocas No, no, no Espérenme, espérenme ¿Vos te eso? Nada, espérenme Bueno Voy a dormir ahora Aaron Ah, me voy a ir en el próximo Empujón Al lobby Volando Volando Bueno 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 ese vulva Uy, como pega Uy, uy, uy Que se le complica eco Que se le complica eco Sí, se me complica mucho Nada, con barraza va volando Barraza va volando Ahora lo saco Ahora lo saco Nada, combativo fácil No, de barraza me gusta Porque después aprende Bozarrón y tal Tajo un brío Relicant Aguantas porque eres un bestia Hostecito Eh, sleep close Sleep close Esto no puede ser Uy, uy Nueva norma contra eco Va volando eco Va volando eco Bueno Para nada este combate Ha sido full cortado también ¿No? A ver eco No, no, no A ver eco Me parece que no va a ser cortado Este combate no se va a cortar Me parece que no se va a cortar A ver eco Tu equipo Eco Eco no te estás enterando De algo que está pasando Muy fuerte En la serie Siento O sea Es que eco Dijimos que no se valía En ilegalidades Claro ¿Pero qué ilegalidad? Eh, a ver Yo no Siento señor El que te lo diga Pero barraza estaba Muy muerto Barraza murió En el capítulo anterior Te cayó En el último combate doble Que hicimos En el capítulo anterior Y lo acabas de utilizar Lo callamos Efectivamente Lo que hay que aguantar Lo que hay que aguantar Con estos dos payasos Así que bueno Vamos a la sala No hay banco Por aquí Para negociar O sea Ha sido absolutamente Por desconocimiento Sois unos guarros Seis callao O sea Yo no pienso cumplir Ninguna penalización O sea Os lo digo ya No pienso cumplir ninguna Ninguna penalización Además Me niego Habéis sido unos guarros Podéis haber avisado Y no lo habéis hecho No hay penalización Es culpa vuestra No mía No hay penalización No, es culpa vuestra Dice Te obligamos totalmente Sale ese barrasa Fue espectacular Fue espectacular Fue espectacular Dice Oedi, Oedi No, no Se pone chulo Dice que no es negociación Yo quiero que Ahora mismo Además se pone un cubón firme Bastante tocado Yo solamente quiero que La gente opine en los comentarios Para saber Si esto se cuenta Como ilegalidad o no Para mí es bastante ilegal Es que el desconocimiento De la ley No te impide Claro Habéis sido vosotros Guarros que no me habéis avisado Lo sabíais perfectamente A ver A ver Esto es como si Pachi Agarra un arma Te lo da en la mano Y te dice disparale a ese ¿Quién va a la cárcel? Precillo Ya está Ya está No hay más que hablar No hay más que hablar Tú vas por una calle En dirección contraria Sin saber que es dirección contraria Te paga la policía Te multas Sí No hay más preguntas Claro Ya está Caso cerrado Es culpa de la señora Que estaba al principio Y no te ha avisado En la calle No, es culpa tuya Pobre señora Le acabas de pisar con el auto Yo le daría Dos opciones a Echo De castigo Leves Raquel elija La que más le conviene Una sería Dejarnos generarnos Un objeto chiquito Tipo una piedra A O algo así No está mal Y otra Ir con cinco Pokémon contra el líder También Voy a hacer las dos De hecho Voy a hacer las dos Os voy a dejar que os generéis Y también voy a ir con cinco Pokémon al líder Voy a hacer eso Las dos Es que voy a hacer las dos No os preocupéis Generad lo que queráis Generad lo que queráis No pasa nada Yo voy con cinco Una cosa ¿Por qué te tilteas Si hiciste tú la ilegalidad? No, no Porque fuisteis vosotros los que no avisaste Y encima lo hicisteis a posta O sea Es que es absolutamente anti-show O sea Fuera, fuera Eko Todo sea por salvar Carlos Te das cuenta que estuvimos diciendo No se valen ilegalidades Tío, pero no me acordaba ya de nada Estuvimos todo el capítulo diciendo No más ilegalidades Uy, uy Ese Barrasa Qué bueno que es Ese Barrasa va volando Y a mí me acuerdo De quién se me ha muerto En el capítulo anterior Hemos tardado en grabar un huevo Me tiene un crítico No te acuerdas Venga, anda Cede este combate Ese combate No, no, no No es obligatorio Tienes que abrir El perro No, yo abro Pero hacedlo Vamos, vamos Para acá Eko tilteado Por el show Todo sea por el bien del show Rai Uy Uy No abrí muy bien Nada Y los tilteos recién empiezan Lo que va a ser el líder del gimnasio Bueno, bueno Es que encima dije yo De usar el mismo equipo En vez de cambiarlo Por el show Sí, sí, sí Es que aparte fuiste tú O sea Es que sois unos guarros Tío Porque O sea Podría haber dicho nada Pues cambiamos el equipo Para el gimnasio No sé qué Y habéis sido tan guarros De hacer esa mierda Eh Shabork Oye Me paralicé dos veces Crossover Oye Tres veces seguidas Ah, le acabo de subir una defensa especial Espérenme que soy boludo Yo solo espero que este Margo Tenga algo de tipo tierra Porque no lo he metido al equipo Sin saber lo que tiene Me dejó tres de vida Con el tilteo, ¿no? Literal Casi Casi me matan Por meter algo Archen Archen Ah, que le he visto ¿Tiene la habilidad de evitación? ¿Cómo? Tiene globo helio, bobo Tiene bastante globo helio Ay, que ni leía Está tilteado Perfecto Echo Echo está tilteado Bueno ¿Cómo pega el Archen? Mirad lo que me quitó De un avalancha, mister Bueno, le acabo de explicar Un poquito La tabla de tipos Archen Le acabo de decir Archen, mirad Esto es cabeza de hierro Tomando el lobby No bueno Sí, pues a mí Archen Me revienta Eh, pega como un camión, ¿eh? Sí, sí, sí Pegan fuerte, ¿eh? Hay que decirlo No bueno Eh, encima no tengo intimidación Es verdad, se me ha olvidado Hostia Acróbata Uy, 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 uy Acróbata sin Sin objeto Uy, como pego Nada, pero le sacan mitad de vida Y va volando Pierdo un poke aquí No puede ser ¿Pierdes un poke? No puede ser ¿Exceso de cine? ¿El karma? Echo, ¿esto es el karma? No, no, os lo merecéis muchísimo, ¿eh? Os merecéis que me pase el gimnasio volando yo Eso es lo que me merecéis Acróbata Uy, 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 uy Uy, 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 uy Crítico No puede ser No creo, ¿no? Esfuerzo Esfuerzo Ah, lo deja con la habilidad Ah, no No, no, no lo deja con la habilidad Avalancha Vamos a ripla Uy, uy Uy, Marcos No, no, no No, que no termino Que no termino Que no termino Que Marcos tiene mucho que decir Tiene acróbata, ¿no? Y tiene acróbata sin objeto Tiene acróbata más rápido Pero este lo aguanta, bobo Uy Uy, bo Tres de vida Pero no lo matas, ¿eh? No lo matas, ¿eh? Ahora ya aguantas con otro, pero Uy, uy, uy Igual dos golpes Cuidado, ¿eh? Uy, tío, tío, acróbata Uy, uy Doble acróbata Uy, uy, uy Uy, que se complica la cosa Me gusta esto Estoy viendo sangre Sangre afina Me gusta A ver, crítico A ver, crítico Pulso dragón Pulso dragón me hizo Tiene ataque especial Para cuando se queda Menos de mitad de vida Qué locura Qué barbaridad Qué barbaridad de juego Bueno Una muerte nada más De empezar Muy bien Me gusta Bueno, gente Pues cumpliendo Con el castigo Que han puesto Estos pedazos De perros asquerosos Voy a ir con cinco Pokémon Eh, pero bueno Tengo un Venusur Que creo que está bastante bien Espero poder No, va por al menos El Arbok Pangoro Venusur Bueno Al menos perder un cuerpo menos Porque llevo cinco Pokémon Así que No, eh Si se pierden seis Son Si se pierden cinco Son seis muertos Mmm Sí Tú, tú Si voy con cinco Por lo menos Me llevo una muerte menos O sea, no jodas Bastante que tengo ese handicap Venga, vamos a ripear, chavales Yo presento rápidamente Tengo a Karma A Pangoro Que evolucionó Y tengo a Raxover Que espero que lo haga bien Nada, no Nada, vais volando Hay cositas Vais volando Y yo voy con un mínima diez Así que al final te has atrevido, eh Espero que tengas claro lo que haces Lo que vas a presenciar ahora No se parece en nada A lo que te has enfrentado antes Uy Si quieres demostrar que puedes salvar La región de Kalos No vale contener Pokémon fuertes La destreza de un entrenador Va más allá Si tu valor es puro Como el corazón de Aelios Nada podrá contigo Ojo Demuestra que puedes hacerme frente Y confiar en tus habilidades Adelante Mis fósiles en final Va a tener full fósil Va a ser equipo de fósil La paliza que nos va a meter ¿Cómo se llama este? Combatimos contra Pues trícame el pepino Perfecto ¡Gigalith! ¡Gigalith y Solrock! No, bueno Eh, eh ¡Ilegal! ¡Gigalith no evoluciona! Bastante ilegal esa evolución Por lo que veo Claro Va a meter Tormenta Arena ¡Gigalith! En tres de loco, ¿no? Me está metiendo todo el chorro ¡Pantalla de luz! ¡Solrock Pantallero! Ah, es Pantallero Es interesante información No le quito No le quito nada Me agotar a Gigalith Claro Va a aguantar una locura Bueno, aguanto una locura Con la Tormenta Arena Claro, claro, claro Triturar Antes de que meta reflejo No lo mato No lo mato ni de dos Pantalla de luz Aligerar Bien jugado ¡Lukita! Y saca a Cradily ¡Qué perro! Aligerar ¡No! Y me retrocede Bueno, lo que te acaba de pegar Ese Vaporeon, ¿no? Leite levitación al Solrock ¡Ay, soy boludo! Bien jugado, Pachi Leite levitación al Sol Me parece que Leite cuando me ganó Hizo esa misma jugada Esa misma, ¿no? Leite es que ¡Eh, me flinchó de cabeza docente, tío! ¿Qué dices? ¡Vola! ¿Qué dices, tío? ¡Vola! ¿Cómo puede ser? Solrock fuera Bien Uno menos ¡Eh! Escucha la música De flejo también ¡Qué pesaos el Solrock, tío! La música está cambiada ¿Ah, sí? Es la de Galar Sí, sí que es Ah, puede ser, es verdad ¡God! Bastante God Aligerar de nuevo Nada, está boludo Está boludo Está boludo Nada, está loco Está haciendo aligerar como un loco El gigaliz este ¡Chavales! Voy a canjear carta Recordemos que tenemos las cartas Invite Igneo al cambio No me lo puedo creer Es verdad Ahora que lo pienso ¿Por qué no he gastado las cartas, tío? Tengo cartita Voy a canjear Mi carta de Puños Plasma Voy a elegir Un muy... ¡Rip Matiev! Bueno, en Matiev No lo voy a usar Tengo la carta de Puños Plasma No tengo opción A ver, Echo Mostrame 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 en luchar Ese no El Arbok Que te está agarrando mucho Lo vas a encerrar En deslumbrar Va a quedar Vale Me parece bien Me parece bien Y tú vas a tener que llevar Sorpresa en este combate No me la puedo creer Un turno Lo siento, Eddy Vienes a por mí Te llevas eso ¡Hala! Disfrútalo ¡Pachi! También caje a un boss Tengo otra carta más Me da igual Vale, sí A ver ese mono que tiene Enciérramelo en látigo Si quieres También tengo la carta De Puños Plasma ¡Joder! Me tocó dos veces ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y ese mono Se va a quedar muy encerrado En drenadoras Sencillamente Bueno ¿Cómo funciona Sorpresa K? ¿Tengo que pego los dos Y cambio con los dos O pego con uno Y cambio con uno No Pegas con uno Y cambias con el otro ¿Pego con uno y cambias con el otro? Pego con uno y cambio con el otro Sí, haz eso Ok Es lo menos duro Yo lo voy a matar Ni a un Pokémon Ni a un Pokémon Ya me extraña a mí ¡Me one-shotean! ¡Me one-shotean todos! Ese K, delista de mente Hiper-poción ¿Cómo? ¡Me uso hiper en Healy! Ah, que tiene pociones Claro, es verdad Qué asqueroso No se va a paralizar, ¿verdad? No tendré esa suerte Polmichito hielo Bueno, cómo aguanta Cradily Bueno, cómo aguanta Tóxico Ah, que es un Cradily asqueroso Que es un Cradily asqueroso Es que me one-shotean, tío No le toqué No le toqué Te ha matado todo el equipo Ya está, ya está Ya perdí No me la contes O sea, no gasto ni mi otra carta Perfecto Pero yo sí que voy a gastar carta Todos quietos No me la contes Voy a gastar mi carta Giro fuego En ese Marowak De eco O sea, encima de que me habéis troleado Me hacéis focus Vaya Porque la otra carta es peor Y va para oe, Diego No te preocupes Oy, oy, oy Estás esperando Bueno Igualmente la carta de giro fuego Me no afectaba Porque tengo sorpresa Bastante fácil, la verdad Bastante fácil, eh Bastante, sí, ¿no? Sí Le quité 30 PS Tierra viva tiene No, me la puedo creer Tiene tierra viva No Tama Bueno, mueres por la tormenta No pasa nada Sí Rip, Tama Tama, me está veniendo Espectacular para el cradil Este gimnasio Yo me acuerdo cuando lo jugué con Jota Este gimnasio no tiene sentido Lo difícil que es Para este punto Gigadrinado Rip, Tama No sé que ataque es mejor La verdad De los que tengo Así que voy a intentar El morir El morir cuenta como cambio ¿Está claro? Sí Eso habría que debatirlo Va, va a ripear Da igual Cuenta bastante como cambio Si aún queda el aerodáctil X Con fuerza La pujona Es que lo del cradil Es una locura El cradil es una barbaridad Y aquí a Mini Tigre Me voy a querer intoxicar Hermano Le hice combate a Len Mentira Me barrió en 6 turnos Tengo que poder ganar este combate Tierra viva Sí, sí, sí Rip Rip Karma Ay, el Karma es my boyfriend Me baja defensa especial Ay, volando Gigadrinado Ay, volando ¿Y este focus? ¿Y este focus justo al que no cambié? No puede ser Nah, este combate es una locura No le saco nada Es bastante locura Solo dos Solo dos de pega Solo dos de pega Solo dos de pega Karma, te odio Karma, te odio Puño bala acá Puño bala acá Puede sacrificar Ey, ¿por qué? Ah, que es aleatorio Este hombre es una locura Me voy a sacar encima del cradil Y si me saco encima del cradil Y puedo hacer algo Todas las veces Que hice lo que aquí Perdí este combate Puñito bala No le perdes a ese hombre Bien Bien, Pangoro Va a morir ahora Entre muchos Sufrimiento Estoy respetando el sorpresa No ilegalidades Rip Karma Así me gusta Así me gusta Rip Pangoro No he esperado otra cosa El sorpresa toca El sorpresa toca La pinga Que no dice Me quemará encima Relicant No puede quemar, ¿no? En mi tecno Voy a cambiar acá Voy a cambiar a Meow Ah, relicant Y si Ah, y la tormenta arena Es infinita Por si Sí, parece que sí Por si viene una duda Bueno Ahora atacas al otro Vete a tomar por el culo Ven a suerte Cuando es por cuatro Es que de verdad Qué vergüenza, tío Joya de luz Me lo hace Cerperior, ¿no? Me lo hace a Tomás Es espectacular Que me haga justo Los ataques A quien no cambio Crítico Robustez No me la puedo creer Relicant Relicant Háceselo a Meow Relicant Ah, que tiene Guaya Se sube velocidad Tumbar rocas A Tomás Hyperpoción Qué bien, qué bien, qué bien Qué bien, qué bien Las está gastando en el Solrock Por lo menos a mí Ahora es más rápido Es que de verdad Y luego le va a hacer El gigadrenado ahí El danza petal Lo va a curar con hiperpoción Ripan No muere El pangor de eco No, no creo Ah, no, al Solrock Muy bien Qué complicado está esto Hiperpoción No puede ser Joya de luz Me lo hace a Meow Justo al que no cambio Me está leyendo Todos los cambios posibles Sabidos Y por haber Es espectacular Se va la tormenta Al fin Que la tormenta de arena Era infinita No, son ocho turnos No, es un montón De tormenta de arena Nah, qué locura Este combate Y os le quedan Los fósiles No sacó ni un fósil No, no El fósil Va a estar bien Ah, claro Crade Me voy a morir Ripan Gol o de eco Volando Sí, bastante rip Y se pega el Venusur ¿Se pega? Se pega Y cabeza docena Es increíble Rip Venusur X Perfecto O sea Tengo mala suerte Venga, que ripeamos todos Chicos Venga, como hermanos Va Venga, Vedi Ripea también Vamos, venga Qué bien Cha Se anula Se anula la carta de sorpresa Pues ya me mataron a cuatro Ya no puedo cambiar No, no se anula la carta de sorpresa Es hasta que ripes Tiras Pokémon cuando sea Pero gasto el turno completo Sí, pues ya está Es lo que toca Atacas con los dos Tiras Pokémon Uy, eco va muy Triger Ahora mismo con las normas Cuidado, eh No va a dar ni una Cuidado, eh Las normas son las normas No, no Despertamos a alguien Que no tenemos que despertar Por cuatro Rip, Lairo Perfect Oh, Robustez Volando Cascada Perfecto ¿Por qué son más rápidos? ¿Por qué son más rápidos? Tirantro No, bueno Bueno, bueno Mira lo que tiene eco Mira ese Tirantro Este combate es imposible Es totalmente fumada Esto Yo no me enfado Con Fierro Esta vez porque no los vi En la revancha me enfadaré Joya de luz Porque son todos más rápidos Tumba roca Son todos más rápidos Es espectacular esto Joya de luz Poder pasado Se va a gustear todo Eh, se lo va a pasar eco Se lo va a pasar eco, eh Como me lo pase con cinco pokémonos Voy a robar el alma Chaval ¿Qué vas a robar tú? Que no tienes cartas para robar No se va a pasar el Tirantro No se lo van a pasar Auronus El tiene y tiene otro Oh, lo que tiene No, bueno un Auronus Maitiena, ¿cómo? Tiene otro maitiena Y maillena racional tipo roca Globo helio De roca Maillena tipo roca Qué guapo Es un mini lican rock Sí, es verdad Totalmente histórico Sería que se lo pase eco Pero no se lo va a pasar Si lo pase eco Dejo de jugar Te lo prometo Pachi Pachi, canje de carta Pachi No puedo Ya canje de Si le maté Se la tiré al Marowak Ya No, el Auronus Es una pinta No, no flinchea Flinchea Venga hombre No, no Venga hombre Va a jugar el paraflinch Va a jugar el paraflinch Qué asco da eco El paraflinch era ilegal Lo dijimos Tío Sí, 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 muy ilegal Qué asco va a jugar Se lo va a pasar con paraflinch Me daría asco y vergüenza Estar en la coneta Aguántalo Aguántalo No puede ser Va para flinchear a todos Va para flinchear a todos Que el líder le haga focus Que le haga focus al Lunatón Y los paraliza a los dos Qué puto asco de jugador Me avisa encerrando a deslumbrar Me avisa encerrando a deslumbrar Nada, yo paso Nada, me voy Yo paso Me avisa encerrando a deslumbrar Yo estoy cumpliendo las normas Me hubiera bajado Cumpliendo las normas Lo fallo en Mati Enna Vale Aurorrus 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 Salva el fútbol Salva el fútbol Salva el fútbol Aurorrus No puede ser No puede ser Vamos Vamos No puede ser 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 Oidi Oidi Yo lo dejaría solo A Echo grabando Vamos Vamos Es increíble Vale Venga a tu casa No me importa Estaba encerrando a deslumbrar Y ese Pokémon ya no aportaba nada Avalancha Maillena Metele un golpe bajo O algo Por favor Maillena tiene que atacar Alguna vez Flinchea Maillena Por favor Crítico en Maillena No bueno Flinchea Flinchea o paralízate Flinchea o paralízate Vamos Qué puto asco Tío de verdad Será tipo siniestro Me da igual Avalancha Single target Vamos 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 una más Triturar No aguántalo 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 Lo aguanta Ten Sucker punch Sucker punch Sucker punch Un golpe bajo chiquito Un golpe bajo chiquito Sucker punch Que lo fasce Que lo fasce Fallala Fallala No hay vinta falla No hay vinta ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Justicia! ¡Ay, justicia! ¡Vamos! ¡Sí hizo justicia! ¡Justicia divina! No podía ganar, hombre ¡Que no! ¡Que no, hombre! ¡Se hizo justicia! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡A tu casa, hombre! ¡Tanto para Flint! ¡Tanta polla! ¡Venga! ¡Bueno! No sabía si era tipo siniestro Tenía que haber hecho psíquico para jugármela, tío ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte! ¡Bueno! Aquí nos damos la mano, ¿no? ¡No! ¡No, no, no! ¡No hay mano que valga! ¿Revivís? ¿Como mucho 5? ¿Como mucho 5? ¡Como mucho 5 se reviven! ¡Ah! El próximo capítulo Bueno, me parece que este furfrú va a morir entre mucho sufrimiento Bueno Pues yo tengo que usar mi carta ¡Uy! Solo puedo ir para Oedi Voy abriendo el PC Uso mi carta Voy abriendo el PC Uso mi carta Robo Nocturne A ver En esta serie no se salva nadie Todos comen pingas, increíble Todos, todos Todos A ver, a ver, a ver Uy, es aerodáctil ¿De qué tipo era el Cricketum? ¿Solo agua o agua bicho? Agua bicho Agua bicho Ehhh Ese pangoro Lo tengo que usar en el gimnasio, lo siento Si no, no me lo paso Que pedazo de perro Bueno Perfecto Que conste que soy el más robado de toda la serie Con diferencia Y el que más suerte tiene también Anda, cállate, cállate Bueno, bueno, bueno Habla del paraflinch Habla del paraflinch Hasta aquí Ese combate lo tenía que haber ganado Y os hubiera robado el alma Tío ¿Qué ibas a robar? No ibas a robar nada Sí, sí, sí Se hizo Houtizia Se hizo Houtizia No, no, no Fue cine Fue cine Pero tenía que haberme pasado ese combate Lo hice fenomenal Lo hice fenomenal Fue increíble Ese fallo fue increíble Que no se paralizara Qué asco Fue increíble Hermanos Hasta aquí el episodio Espero que os haya gustado Reventad el botón de like Y nos vemos en el próximo capítulo ¡Chao! Con la revancha ¡Chao, con la revancha! ¡Chao, chao!